sin dudas que este lío que se ha armado en el colegio de abogados nueva vez el colegio de abogados uno de los gremios que más desacreditados están ningún abogado que se respete y usted puede ver el ejercicio de los abogados más de más prestigio de nuestro país ninguno está ahí están en esas federados ahí y si lo están hace muchísimos años que no votan que no ejercen yo no he escuchado ya a un curi por ejemplo a un curi a un perelló no no tú no crees a escuchado ahí a a naces perdón tú no ve ahí a duardo josé prato tú no lo ves candidateándose a nada porque ellos saben lo que hay en ese gremio que no es no no son cosas buenas y no sale bien parado el tema es que se ha armado tremenda cámara húngara ayer fue agredido uno de los delegados de la comisión electoral el señor luis yepes zunkar tenía ahí una rastros de una agresión se dice que fue se rascó se rascó porque tenía piojo no parecía tampoco una cosa muy grave se rascó tenía piojo y se quedó ahí para lo que había denunciado el militante de la fuerza del pueblo y presidente actual del colegio de abogados surún hernández diciendo muy mal actuado por cierto la culpa la tiene luisa binader y cerró la culpa la tiene luisa binader jamás que lo había secuestrado pero mira pero fíjate mencionando este vídeo fíjate cómo él sí tuvo tiempo el presidente el señor hernández sí tuvo tiempo para hacer ese vídeo de decir que estaban siendo agredidos pero entonces yo me pregunto mientras se sucede la agresión y ven a los policías llegar y entran los perremeístas según agredirlos porque no grabaron porque no grabaron la agresión solamente vimos una foto de un tipo de perfil que para mí estaba rascando porque tenía piojo se hizo una ronchita y lo tomaron como que lo habían bateado con lo que le habían con el rascarse le causó más más la alergia pero entonces aquí mi cuestionamiento es ese él tuvo tiempo el presidente en turno el señor hernández para grabarse y decir que el responsable de eso es luisa binader porque fue muy enfático así cerró el vídeo porque no grabaron cuando entraron los policías porque no grabaron cuando entraron los perremeístas a darle de golpes ya entonces yo dudo mucho que haya sucedido de esa forma otro delegado estuvo diciendo que esa persona que agredió a jepe zunkar pues también lo había amenazado a él de muerte o sea que hay un lío político ahí que es muy que es muy evidente y ayer yo decía en corte aquí en nuestro canal que para mí había una cierta hay una cierto hay un cierto complot que ha detectado gente que puede ganar con este despelote a ver la alianza que uno entiende se dio no fue entre el pld per se no no parece ser entre el pld per se usted no vio felicitando a trajano vidal potentini el candidato de la alianza de la fuerza de la fuerza del pueblo y del pld a charly mariotti por ejemplo yo recuerdo no he visto un tweet de eso yo le he visto a las autoridades máximas del pld felicitarlo por eso a danilo a danilo mucho menos a danilo la alianza se dio tras un acuerdo evidente entre abel martínez y leonel fernández aquí lo detalló ayer en un análisis mario herrera pero yo creo al contrario de mario que mientras más horas pasan y se queda esto así y siguen defendiendo el trufe el triunfo de trajano vidal potentini en una alianza rarísima que no se anunció que fue digamos subterránea se supo cuando ya se hizo el lío claro donde la gente que votó por el señor diego garcía candidato del pld en un sentido podemos decir que está engañada porque tú dices ven acá yo voté por él yo no voté por trajano vidal potentini yo no voté por esa alianza y después salta que sí que tenemos un acuerdo independientemente de lo que de lo que se había colado del acuerdo también que había hecho diego garcía el mismo candidato del pld con la parcela del prm se arma un menjunje tremendo y esta primera señal de independencia del señor abel martínez encabezar una alianza ya tácito así él él con la fuerza del pueblo específicamente con leonel fernández pues sale desacreditado ese triunfo ahora mismo no tiene validez y mientras más lo defiende más se mueve más se la mierda ya para decirlo así más se mueve la mierda y ahora mismo para mí hay dos personas que están muertas de risa primero danilo medina que una vez más dice para sus adentros o le dice a su conducir con más cercano ustedes ven a ver no se pueden poner de acuerdo con gallo loco no se pueden poner de acuerdo conmigo es que hay que hablar o sea el martín es para danilo media tuvo la culpa de este asunto a ver martín es un gallo loco yo no sé si a ver martín no lo sabe yo no sé yo estoy siendo yo lo que pienso puede que puede que él no haya visto eso pero usted está muerto debe estar muerto de risa danilo medina y vemos a otro que está muerto de risa y ayer lo evidenció luis abinader porque luis abinader que hizo desde que dijo no descubrió oye no descubrió no descubrió descubrió que todos los días hay un pleito en ese colegio consono con nuestro título yo no me voy a meter en eso porque todos los días hay un pleito en ese colegio yo no voy a meter porque hay un pero que que él dijo que él quiso que que evidenció él ahí que no apoya militantemente el triunfo el triunfo que pudo haber conseguido joan lópez que era el candidato del prm porque ahí estaba más interesado hipólito mejía a través de olivares ahí estaba muy muy es que joan lópez es un hombre de hipólito mejía y aquí ayer yo lo dije aquí yo es un hombre de hipólito mejía como bien lo lo estaba detallando mario vaca pero esto no es un triunfo esto no era un hombre del prm esto es un hombre de hipólito y ayer cuando dice de esa manera luis abinader que siempre hay un lío él no se endosa en ese triunfo pero sobre todo triunfo del prm porque él entiende la él entiende lo que pasó eso es una mierda de resultado lo que lo que lo que se ha dado ahí esa alianza mira 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 el fracaso de esa alianza le tiraron un jabón de eso un jabón al sancocho y ya y ya cada día cada hora que pase más y el pld o abel martínez y la fuerza del puebla el fuerza del pueblo lonel fernández sigan defendiendo ese triunfo y sigan de que llevándolo a instancias judiciales lo que más eso va a perder eso va a perder credibilidad lo que más demostró que ese personaje es una pieza de hipólito es la declaración de olivares acuerda que olivares ha siempre respondido a los intereses de hipólito mejía desde hace mucho tiempo es un muñequito que hace y deshace con hipólito mejía como quiere y el que el reconocer inmediatamente el triunfo de de este muchacho obviamente a mí me dijo inmediatamente que era una actitud de hipólito mejía ni siquiera del presidente abinader pero aquí lo que a mí me yo cuestiono es para qué sirve ese colegio que que le suma la sociedad dominicana que le suma la democracia que le suma a un sistema de político ese colegio como bien lo decía edwin tú no ves a los grandes abogados de este país pretendiendo ser presidente de ese grimo que para mí es un colegio de abogados de colmadero ahí está la prueba de lo que sucedió cuando esos abogados se juntan en un colmado ahí por ejemplo la venganza en don bosco por ejemplo que conozco muchos de esos de ahí que se juntan a estar discutiendo problemas y andando y hasta hablando de política y demás para qué sirve ese colegio porque tiene que estar inmiscuido los partidos políticos para poder poner a un presunto presidente que se gana con eso que se va a lograr en el sistema democrático de este país con un colegio así para qué yo no me explico para qué sirve es igual que el colegio médico dominicano en fin todos esos colegios que ni siquiera llegan a ser sindicatos porque si fueran de naturaleza sindicatos per se si tendría una lógica en el sistema político claro que sí pero un gremio pequeño que es eso es un chismerío es un grupito que solamente está ahí para buscar un hueso para buscar una una cuña para buscar un sueldo que aporta la democracia dominicana y de qué le sirve a los partidos políticos eso porque más que quedar bien por ejemplo con todo este zafarrancho de demostrar abogados que no se pueden poner de acuerdo que discuten que pelean etcétera más allá de hablar bien de los partidos políticos habla mal que busca hipólito mejilla que 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 poder o digamos en en hasta en cuestiones electorales puede obtener hipólito mejilla de tener una pieza de él como presidente del colegio de abogados que gana bueno mira entiendo lo que dices yo tampoco sé que que se gana o que gana la democracia dominicana con este asunto de de del colegio dominicano de abogados entiendo lo que dice el win cuando dice bueno abinader no tiene no tiene ningún candidato allí tiene vela en ese entierro el candidato es dipolito mejilla pues abinader se aparta ve lo que pasa cuando ve el desastre se lava las manos y se pone del lado del espectador a criticar eso siempre ha sido un desastre si yo que eso 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 es entendible que pudo haber sido así pero también hay otra cosa si bien no abinader no salió a pronunciarse ni a felicitar a johan lópez lo hizo jose ignacio paliza su jefe de campaña es un huevo de él es un huevo de su jefe de campaña se aparta de eso también es un problema de vamos a ver porque siendo un hombre de abinader paliza siendo un hombre de abinader paliza debió estar consciente de que ese candidato no era un candidato conveniente para luis abinader y adelantarse a felicitarlo sabiendo el lío que había ahí de eso o sea va en contra de los lineamientos de su jefe porque es como un contención para abinader paliza para mí es un contención hacia todo lo que pueda mover hipólito mejilla esto es hipólito mejilla todo lo que sucedió es de hipólito mejilla lo que te estoy diciendo es que se supone que paliza no debió felicitar al candidato de hipólito mejilla pero eso te estoy diciendo porque es una contención de abinader porque abinader se va a deslindar abinader se limpió las manos ayer pero de alguna manera el poder ejecutivo a través de paliza tiene que decir algo obligadamente pero no era necesario que paliza felicitar a porque sabía que había un problema ahí y si abinader no le interesaba que ganara el candidato de hipólito mejilla porque paliza salir a felicitar al candidato de hipólito mejilla pero lo que pienso yo es que abinader la línea era apoyar al candidato que representaba al prm aunque sea de la corriente de hipólito mejilla esa era la línea y eso justifica que paliza se adelantara y felicitara el problema es que abinader tiene una mala costumbre que ya sus funcionarios tienen que estar algunos tienen que estar harto y este y paliza que lo hizo quedar mal abinader con esto por la costumbre de abinader de es como de tirar la piedra y encontrar la mano y hacer y hacerse el loco por ejemplo la línea era bueno no hay que defender al candidato del prm aunque sea de la corriente de hipólito ah la vaina salió mal el lío paliza actúa con el plan como contento felicitar al ganador para asegurar el triunfo no quede dudas la vaina sale mal se descubre que el lío que hicieron entonces viene abinader en la semanal delante de todo el mundo se lava las manos dicen no hay siempre ha habido un lío una vaina y quien queda mal paliza por la costumbre que tiene abinader de mandar a hacer el trabajo a sus funcionarios y si la vaina queda mal el apartarse lavarse las manos y desligarse los funcionarios ya tienen que tomar eso en cuenta le hacen si le están haciendo el trabajo sucio a abinader lo mínimo que pueda hacer abinader o quedarse callado o apoyar a sus funcionarios abinader debió apoyar a su candidato del prm y a decir el discurso tradicional no hay se quiere hacer un fraude falsificar un firma se hubiera complicado más el asunto una declaración del presidente de la república si se hubiera complicado más el asunto mucho más se hubiera complicado y lo que menos le interesa ahora mismo a Luis Abinader y a su gobierno es complicarse en ese tipo de situaciones porque esos chismerillos afectan directamente en el electorado obligadamente entonces si se la borra las manos pero se involucró porque es el presidente de la república mira si el presidente de la república ante un acontecimiento así se queda callado hace mal y si habla apoyando lo mal hecho hace mal no hay forma no tiene forma de irse ¿por qué? porque ya vienen las elecciones él está pensando en las reelecciones él no está pensando ahora mismo en lo que tiene que hacer para aparentar algo a la opinión pública él está haciendo campaña permanente las 24 horas desde que se despierta pero desde la semanal o desde la noche lo que se está haciendo campaña pero hay una cosa esta elección en el colegio de abogados sin cualquier gremio que cobre que tenga resonancia le conviene ganarla a la oposición a la oposición y si ahora se armó una tormenta perfecta no sale perdiendo oficiosamente él porque Joan López es hombre de Hipólito y sale desacreditada a la oposición ante una elección amañada liosa una madeja ¿qué tú crees? en esa percepción le convendría a la oposición claro el único que sale ganando y después de sus declaraciones de ayer es él el que sale ganando pero ven acá tú crees que él le importa ven acá sacrifica sacrifica él a quien sea pero no es la primera vez que salen jodidos y llenos de mierda los funcionarios la contraloría por ejemplo las auditorías de la contraloría el mismo pero el mismo paliza fue el primero que sale en la auditoría que hubo un vaina un descontrol con unos reportes de unas vainas y unas transacciones que hicieron y por cualquier tontería salieron ellos ahí jodidos nada más para preservar la imagen de Luis Abinader y un funcionario que se respete que esté haciendo la cosa bien ¿qué hace? dice ok pero mire esto yo soy un hombre que hago la cosa bien no me dejan hacerla a mí me tienen que demostrar esta vaina o le renuncio al presidente o pero no un funcionario coño que le renunció a Hipólito Vigilio Bello Rosa siendo procurador general de la república que lo que hizo aquero sea no mire coño mierda para usted y le renunció un hombre decente lo mandó a la mierda coño al presidente de la república pero paliza hacerle esto paliza que su jefe de campaña en estos momentos está fuerte y sabiendo todos sabemos que aunque era el candidato Hipólito Mejía lo que le convenía a Binadera era que el candidato de Hipólito Mejía siendo el candidato del PRM ganara porque es la simbología de le ganamos a la alianza pero yo creo que ese papel era del presidente del partido revolucionado moderno que es paliza paliza es el presidente del partido revolucionado moderno y eres al que le correspondía dar esa felicitación porque se supone que es un candidato del PRM más allá de que sea de Hipólito es del PRM entonces guardó la forma porque eres el presidente del partido no está como viceministro de la presidencia además Maracayo recuerda Hipólito Hipólito es un hombre que tiene un pie en el PRM y otro bueno tiene un pie en el PRM y en sus intereses y sus intereses coinciden que también van hermanados de los de Danilo Medina esta es la quinta pata el señor Charro Bachatero Fernando González Edu Incluso José Maracayo recuerden suscribirse darle like darle like sobre todo para potenciar nuestro contenido y por supuesto comentar y todo eso